La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen Puede ser de este mundo o no de este mundo Y que ascendió hacia los cielos Ahí os dejo el misterio Ustedes mismos podéis opinar Si es un alien Uno de barbate O uno de las rinconadas Y como decía en el pediente La verdad está ahí fuera La Virgen del Carmen La Virgen del Carmen